Cuidarnos donde transitamos, no estar de verdad distraídos con el teléfono, porque muchas veces estas distracciones no nos permiten darnos cuenta que alguien ya viene con alguna intención. No es fácil, pero sí son prácticas o medidas de prevención que tenemos que adoptar, porque a veces quisiéramos que estuviera la policía en todas partes, pero no puede lograrse. Entonces hay que voltear también nosotros a checar qué podemos hacer para cuidar a nuestra persona, los padres de familia muy atentos con sus hijos, con sus hijas, porque muchas veces ya se sabe por dónde transitan o que acuden a algún trabajo o a un centro educativo y pues estas personas desafortunadamente están buscando, ya saben dónde transitan jóvenes y también que van solas y pues bueno, aprovechan esta parte para agredirlas y pues no debe de existir esto, no debe de ser una moda ni nada, sino que hay que cuidarnos y hay que cuidarnos también todos. También hubo un video y ahí se observa desafortunadamente esta agresión, entonces esperemos que pronto puedan localizarlo y que se sepa, o sea que también otras personas que estén queriendo o estén realizando este tipo de actos, pues se cuidan, porque ya no puede ser posible y que vean que las autoridades actúan de manera muy diligente y expedita. Gracias. 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 Gracias.